Bueno, es contrastante lo que está sucediendo porque en unas partes del mundo hay extensa lluvia, hay situaciones de inundaciones y no cesa la lluvia. Y por otro lado hay olas de calor. Esto es lo que está ocurriendo en India, en donde ha dejado ya más de 100 fallecidos en un lapso de un mes. Una ola de calor intensa y prolongada ha cobrado la vida de más de 100 personas y ha provocado más de 40 mil casos sospechosos de insolación en diversas regiones de la India en los últimos tres meses y medio, según datos proporcionados por el Ministerio de Salud de ese país. Entre el 1 de marzo y el 18 de junio, 110 personas fallecieron tras sufrir golpes de calor. Sin embargo, las autoridades no han emitido comentarios sobre esta preocupante situación. El estado de Uttar Pradesh ha sido el más afectado, registrando 36 muertes, seguido por otros estados del norte. Durante este periodo se reportaron 40 mil 272 casos sospechosos de golpe de calor. La capital Nueva Delhi también ha sufrido las consecuencias del calor extremo. Aunque breves lluvias y vientos refrescaron la ciudad este jueves por la mañana, esta semana Nueva Delhi experimentó su noche más calurosa en más de cinco décadas. El Departamento Meteorológico del país espera una pausa del calor durante los próximos días, pero dijo que el clima extremo podría continuar después de eso.